...a robar la carga o encañonan directamente al conductor. Bueno, miren, esta situación ya viene a ser desde muchos años atrás. Lamentablemente, todos los días, pero todos los días del año, los camiones son asaltados, llegan a recinto aduanero Santa Cruz con carpas rotas, precintos violados, contenedores abiertos. Y la verdad, lamentablemente es una desgracia para el chofer porque tiene que correr con todos esos gastos, tiene que devolver al dueño de la carga en dinero en efectivo, al precio comercial, la mercadería que es robada. Y no solo eso, miren, la aduana pone la figura de como si la víctima que somos nosotros los transportistas fuéramos los delincuentes. Tenemos que hacer un proceso más o menos de 15 a 30 días para poder liberar nuestra unidad, que ha sido víctima de un robo. Entonces, estos señores que están dedicados a estos actos delincuenciales aprovechan que en la carretera que transita el Chapar hasta Montero, y en estos rompenmuelles el camión tiene que desacelerar sí o sí. Entonces, se acercan, hacen su aproximación. Estos vehículos con los que operan, o motos, principalmente los vehículos, no tienen parabrisas. Entonces, llegan hasta el tope de la carrocería del camión, trepan por encima, lanzan las mercaderías que logran sacar hacia el costado de la carretera, y vienen vehículos más pequeños, camionetas, vehículos taxis, y recogen la mercadería. El día jueves nos ha extrañado demasiado la noticia que la policía ha efectuado un operativo y ha detenido a cuatro sujetos, siendo que la policía en todo el Chaparro recibe día a día, miren, no le miento, por lo menos cuatro denuncias de robo de los transportistas. Y ha pasado tantos años para poder dar con cuatro delincuentes. El día viernes se han efectuado las medidas cautelares, dos de ellos han sido liberados y dos han sido pasados a Palma Sola. Nosotros estamos en emergencia, no solo por eso tenemos muchos asuntos pendientes que hablar con el gobierno. Lamentablemente tiene que recurrir a que los transportistas o cualquier sector tenga que tomar medidas de presión para poder convocarlos. Nosotros hemos mandado juntamente con, bueno, aprovechando saludos a Patricia que está ahí en el set, hace dos meses hemos mandado una carta, ni bien ha llegado la comisión de Arica, para ver nuevamente todos los asuntos pendientes que tiene el transporte internacional. Hasta la fecha no hemos recibido respuesta. Hoy estamos enviando nuevamente una carta al señor presidente de la República, al ministro Quintana, para hacerles conocer que nos es urgente reunirnos, no solo hablar de esta cuestión de la seguridad caminera, también tenemos muchos puntos que están pendientes en las mesas de trabajo que no han sido resueltos. Y bueno, estamos esperando que nos convoquen. Ahora, yo entiendo que ustedes, por eso le decía que íbamos por partes. Lamentable el tema de los asaltos, vale decir que usted grafica la zona más delicada, la zona del Chapare, por ejemplo, como lugar donde se procede a todo esto. Pero sé que aparte tienen ustedes, por ejemplo, problema con el tema de aduanas. Cuéntenos cómo es. Mire, la aduana, lamentablemente por estos hechos delincuenciales, la aduana presume que el conductor, que el transportista es el autor del hecho delincuencial. Entonces, ¿qué sucede? Llega el camión al recinto aduanero, a la aduana interior Santa Cruz. Los técnicos aduaneros observan el camión porque está con carpa rota o que está con precinto violado, con tenedor abierto. Y directamente el Vista observa el trámite. Entonces, ¿qué tiene que hacer el transportista? Tiene que seguir un proceso judicial. Primero ir a denunciar a la policía, hacer un proceso con la fiscalía, pero luego tenemos que seguir al juez. Todo ese proceso dura aproximadamente un mes. Lamentablemente el proceso, los procedimientos judiciales en Bolivia son demasiado lentos. El transportista no vive en Santa Cruz. Por la mayoría, el 80% son gente que es de Cochabamba, de Oruro, de La Paz. Imagínense, tiene que estar un mes detrás de este proceso, pagando su hotel, su alojamiento, comida. y en sí el flete que correspondía al servicio no sirve de nada, porque tiene que ser utilizado para devolver la mercadería que ha sido robada y también para pagar todo este proceso que la aduana nos obliga a hacer. Bueno, ahí tenemos el problema y de la realidad con la aduana y el efecto que tiene esto. Pero tengo entendido también que ese mes, por ejemplo, de hotel, ese mes de servicios, ustedes no se lo pueden descargar en impuestos. Tienen ahí también otra vertiente de problemas. Sí, la verdad, bueno, ha mejorado un poco indiscutiblemente, pero todavía falta la colaboración de la aduana, principalmente del operador que tiene, que es algo, para poder subsanar el problema de almacenamiento que tiene el recinto aduanero, principalmente en Santa Cruz. Indudablemente las importaciones han bajado en este último tiempo, pero todavía se ve el problema de los almacenes. No cubre las necesidades que tiene la carga boliviana. Ahora, don Marcelo, hay un tema, peajes, ¿han subido? Mire, respecto a los peajes, tenemos una figura bien clara. Nosotros que como transportistas somos los que vivimos día a día en las carreteras, vemos que los trayectos, incluso que han sido recientemente entregados, no cumplen las especificaciones técnicas adecuadas para hacer la circulación de los camiones, de las unidades motorizadas que transportamos. En el trayecto de este Tambo Quemado hacia Oruro, Cochabamba, vemos que la carretera nueva presenta igual fallas técnicas, ni para qué decir de Cochabamba, Santa Cruz, todo el sector del Sillar, todos los años es el problema, no hay una solución concreta respecto a este tramo, la carretera del Chaparra hacia Santa Cruz igualmente deteriorada, poco mantenida, y bueno, y vemos que ahora el gobierno piensa incrementar el peaje, bueno, nosotros ya hemos socializado este fin de semana después de recibir la noticia, y hemos decidido que no vamos a permitir ninguna elevación del peaje, uno, porque no cumple las condiciones técnicas, y otro, porque la situación económica no está para incrementar ningún costo, más bien queremos que nos den soluciones que nos afecten económicamente al gobierno, para poder beneficiarnos de alguna forma, y subsanar la crisis económica que estamos viviendo como sector. Don Jesús, ya nos queda descrito cuál es la problemática del sector, ¿ha mandado alguna nota, alguna carta para motivar esta reunión que usted dice que es de carácter urgente? Indudablemente estamos en constante contacto, pero lamentablemente no recibimos respuesta, no recibimos respuesta, como le decía, hemos mandado, ni bien hemos retornado de la comisión que estaba en Arica viendo la problemática con Chile, hemos solicitado al gobierno, al presidente que nos reciba, mire, el señor presidente ha recibido a todos los sectores, pero no al verdadero afectado, no al verdadero interesado, que somos nosotros los transportistas internacionales que hemos estado afectados, desde esa oportunidad hemos pasado notas, hemos ido viendo una y otra situación, pero lamentablemente no tenemos respuesta, y hoy día, como le decía, nuevamente se nos va nuestro oficio en Courier, desde acá y seguramente de nuestros compañeros de la Asociación de Transporte Pesado del Alto y la Cámara de Transporte de La Paz, van a presentar igual las notas de la urgencia, de urgencia podría decirle, de tener contacto con nuestras autoridades. Don Jesús, le agradecemos muchísimo este contacto, creo que nos ayuda a entender las aristas que tiene esta actividad, al margen del sacrificio de pasarse largas horas en carretera, en condiciones difíciles y demás, pero obviamente nos describe ingredientes que tienen que ser analizados. Muchas gracias Don Marcelo Cruz, presidente de la Asociación Justamente de Transporte Internacional y Nacional, describiéndonos Marcelo, la difícil situación que están pasando. Gracias, hasta cualquier minuto. Gracias, gracias a todo el país, buenos días. Gracias. 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 Gracias.